Muy bien, 21 horas, 5 minutos en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay. Estamos realmente felices de poder llevarles a través de la pantalla de BTV y BTV Plus esta nueva edición del desfile de Escuelas de Zamba 2022. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestra Intendenta, la Ingeniera Carolina Cosa, y a quien le damos la bienvenida. Y le preguntamos ya de pique. Bueno, al tecna buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Calorcito, ¿no? Sí, pero es una noche bonita. Totalmente, totalmente. Te preguntaría, Carolina, a ver, la primera evaluación del desfile inaugural del carnaval. Ah, excelente, excelente. El ánimo de la gente, el lugar, la iluminación, el que las murgas al final subieran al escenario y cantaran, la retirada. Excelente, verdaderamente, sí. Uno a veces entra en redes sociales, opina. Hoy decía Jessy, la venida del carnaval. Es por este año la idea, me parece, ¿no? Da la sensación que se desprende de repente alguna declaración tuya. Sí, sí. No nos queremos apresurar, es por este año. Lo que sí quiero decir es que queremos venir con más espectáculos y más movidas acá. Porque este lugar es hermoso, el lago, la cascada, y me da pena que sea un lugar que sea solo de paso. Pero por eso decía yo ya al comienzo. Quizás hayamos hecho, o obligados, un descubrimiento de una estética y una celografía que se puede prestar para otro tipo de yaús. Absolutamente, bueno. Ustedes tienen el set acá, las murgas tenían un escenario a unos pasos de acá nomás. Tiene todo un setting, digamos esto, una configuración que es muy interesante para hacer cuestiones culturales. Así que vamos a ver. Una energía muy especial, ¿no? Divino, divino. ¿Cómo andas, Carolina? Buenas noches. ¿Cómo te vayas? Otra vez coincidimos con los tapabocas. Bueno, yo sabés lo que pensaba el otro día cuando decían el tema de volver a 18 y demás, que este lugar es maravilloso. Y pensaba yo que formo parte de un conjunto de carnaval. Qué bueno estaría que se pudiera también usar como lugar de ensayo, ¿no? Sí. De ensayo general, donde de repente, en mi caso, las comparsas, pudiéramos venir a utilizar este trayecto para... Agendarse. Claro, es un ejemplo. Agendándose, haciendo una previa, ¿no? Capaz que me voy a comprar un lío, pero creo que es una excelente idea. Bueno, pero te la tiré, ¿viste? No, pero estamos viendo, claro, ¿no? Para la escuela de samba, para la escamparse de cantor. Hay que tirar ideas así. Sí, claro. Lo importante es que el lugar no quede quieto hasta dentro de un año. Exacto. ¿Y sabés qué es lo importante, dependiendo de tu palabra? Hay que tirar ideas buenas y con buenas energías. Sí, sí. ¿Verdad? Porque me parece que lo importante, más allá de la época que estamos viviendo, es que arrancamos. No perder la esperanza. Exacto. Y no aflojar ni un traco de pollo, cuidarnos. Nosotros estamos hablando ahora muertos de calor con los tapabocas puestos. Y bueno, es así como hay que ser, ¿no? Como siempre decimos nosotros, ¿no? Cuidando la salud individual, pero también colectiva. Claro, seguro. Más que nunca en el carnaval creo que tenemos que utilizar esa palabra que la escuchamos tantas veces y a veces no la hemos empleado, que es la empatía. Así es, así es. Es una de las claves de la construcción de la esperanza, pensar en el otro, ¿verdad? No solo cuidarse uno, sino cuidar a los demás. Porque uno no vive solo en una isla, ¿verdad? Y sería muy triste que fuera así. Ahora apuntamos a las llamadas. Va, sí, bueno. Justo a donde iba a ir yo, justito. ¿Qué expectativas tenemos para el desfile de llamadas? ¿Alguna, algo? No me sorprendas que me viene un ataque en este preciso momento. ¿Sigue todo en pie como venía? Sigue todo en pie como venía. Seguimos igual conversando. Bien. Porque la situación no para de cambiar. Sí, sí. Entonces, lo que no queremos hacer es suspenderlas, obviamente. Claro. Pero tenemos que encontrarle una vuelta para poder hacerlo. Sí, yo creo que ante todo, yo el otro día conversando con gente de la televisión, me preguntaban el tema carnaval. Uno es apasionado del carnaval, pero yo creo que ante todo está la salud de las personas. ¿Seguro? Siempre y primero. Y bueno, esperaremos la resolución. Ojalá que hayan llamadas. Para nosotros la resolución es que hay. Bien. Lo que sí estamos siempre monitoreando es la situación, porque la verdad que no lo podemos dominar. Sí. Para nosotros, con la información que tenemos, mientras el Ministerio de Salud Pública nos saque alguna comunicación o algo por el estilo, hay. Bueno, tendremos que trabajar con todos los colectivos en qué condiciones, cómo hacemos. En fin, en eso estamos. Hay que ir monitoreando día a día y paso a paso los casos, ¿verdad? Sí. Tenemos una gran parte de la población vacunada, que eso es muy importante. Sí. Hay que vacunarse, hay que vacunarse. Esto a título personal, que uno que trabaja en la salud también digo, hay que vacunarse. Sí, hay que vacunarse. La vacuna salva vidas, opinión personal, pero creo que apunta a lo colectivo, respeto a quienes no se quieren vacunar. Pero me parece que está demostrado. Sí, está demostrado científicamente, en este caso además, en todo el mundo, con las diferentes vacunas, hay que vacunarse. Sobre todo los que no se dieron la primera vacuna, se la tienen que dar. Totalmente. Y después seguramente el Ministerio se irá poniendo paso a paso, porque también muchas veces la demanda es brutal. Y a veces los plazos, y a uno le ataca como la ansiedad, ¿no? De que cuándo me toca y cuándo me toca. Bueno, ahora estamos vacunando en ferias. Exacto. Sí, sí, sí. El lunes vamos a otra, así que... Bueno, nada, Carolina, no te molestamos más. Hoy es una noche preciosa. Ah, divino, ¿eh? Y además hay una energía allá al principio impresionante, ¿eh? Sí, sí. Un brillo, una música, un baile, una cantidad de gente. Te voy a decir algo, ya te dejo ir. BTV y la empresa Tenfield fueron pioneros de la transmisión de desfiles de escuelas de samba. Arrancamos por el año 2008, estuve en la oportunidad, me acuerdo, con Coco en aquel momento. Y siempre en los desfiles de escuelas de samba, más allá de los desfiles de llamadas y el desfile rural, se vive una energía muy diferente y especial. Se nota. Se nota. Totalmente. Se nota, realmente. El que le gusta el samba y el que no le gusta el samba. No puede no gustar. No, no. Carolina, te dejamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Carolina. Feliz carnaval. Muchísimas gracias. Tuvimos a la ingeniera, Carolina Cose, nuestra intendenta, que nos brindó el privilegio de estar un ratito con nosotros charlando, haciendo las primeras evaluaciones de lo que significa el desfile inaugural del carnaval. Y ya estamos viendo imágenes, Jessy. Sí, sí. Del mismo inicio del carnaval, del desfile inaugural del carnaval, con esas imágenes que recuerdan a quienes no están. Este gran homenaje que se le brinda a muchos de nuestros carnavaleros, figuras referentes de nuestro carnaval, que allí teníamos, como decía Nelson, haciendo la apertura de, bueno, este esperado desfile de escuelas de samba 20-22. Totalmente. El desfile empezó a andar y ustedes lo van a disfrutar con nosotros a través de la pantalla de BTV con esta producción de Tenfield. No se vayan, que ya en la próxima venimos con la primera escuela de samba seguramente. No se vayan, que ya en la próxima.